Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de unos tres métodos nuevos de preservación de CPC2 que hay que todos están basados en el trabajo que hicimos de cómo reinsertar las llaves al CPC2 por aquí les dejo el video con ArcadeHacker, con Eduardo Cruz y con Aion pero en este caso es, aunque es el mismo método y utilizando hardware muy muy similar hay ciertas diferencias que les voy a platicar ya hay otro video de esto en español que hizo Camtapes por ahí solo que este video solo lo estoy haciendo para agregar información porque yo quería experimentar con otros modelos de placa antes de mostrarles todavía me falta experimentar con la placa 5 que no debe haber problemas pero todos los demás modelos ya los experimenté en este caso les voy a mostrar una 4 y una 7 que bueno, como saben las personas que tienen este hardware es el modelo de placa esta que está aquí cerrada es una 4 ahorita voy a mostrarles primero cómo hacerlo en una 7 y luego les voy a mostrar cómo queda en una 4 la diferencia es sutil, pero hay ciertos detalles que hay que tomar en cuenta que pueden variar puede funcionar tal cual, así como está pero hay otras cosas en este caso que me variaron y se las voy a platicar los tres métodos que hay uno es Infinity Key de Undamped que ya es una solución que va a salir a la venta al mercado dentro de poco y es una pequeña placa, muy muy chiquita que nada más se solda directamente sobre los conectores en el modelo de placa que sea y se configuran unos jumpers con unos puntos de soldadura para elegir el juego y queda todo listo no hay nada más que hacer es plug and play todavía no sabemos el precio, ni los envíos, etc otra solución es japonesa que se llama, hace juego con CP System y en lugar se llama CPEX System 2 CPEX S2 que lo que tiene es ya nada más tiene un conector no se necesita soldar cuando es una placa tipo 7 nada más se mete al conector y se programa desde la PC cuál es el juego, las llaves que se le van a meter y ya funciona entonces cada una de esas dos tiene sus ventajas y desventajas y esta tercera solución que les voy a mostrar es hecha por otra persona por Crazy Munker creo que se llama que utiliza un Arduino Nano ahí les voy a dejar el nick bien y en Twitter el crédito correctamente porque de memoria tal vez me falló pero utiliza este Arduino Nano y este Arduino Nano la ventaja que tiene es que poner es carbón muy pequeñito, es fácil de conseguir es muy barato aquí en México al momento de grabar este video están entre 69 y 79 pesos y bueno comparado con el precio de una batería es inferior el tamaño es pequeño puede caber perfectamente y eso significa que tenemos una computadora completa adentro del hardware de CPC2 para estarle reinsertando las llaves con el mismo método que hicimos pero sin el menú de selección nada más le elegimos cuál es la llave que lo vamos a hacer desde la PC en un momento se elige cuál es la llave del juego que vamos a necesitar y esa cada vez que botea la máquina prende el Arduino le reinserta las llaves esté viva o no y sigue funcionando entonces básicamente cuando se acaba la carga del capacitor queda dentro de la placa CPC2 que es un buffer de esta batería siempre está muerta y cuando la conectan se las va a revivir cada vez y eso resulta más barato que una pila lo cual me parece sumamente irónico pero así avanza la tecnología y tenemos otras ventajas la pila si no son condiciones idóneas de almacenamiento de la placa o si se guarda muchos años la pila puede reventar y adentro tiene litio y el litio destruye todo aquí les voy a dejar unas imágenes en GOR de cómo funciona eso qué es lo que pasa entonces estos tres métodos ofrecen la ventaja de sí no la tienen stock porque no queda como con la batería como cuando Capcom la tenía pero fuera de eso van a ver que es completamente removible nada más se pone el Arduino Nano con unos cables Dupont y pues eso se puede revertir otra vez a la pila si alguien quiere no es problema pero los detalles de la economía y la practicidad de que no se vaya a chorrear salvo cualquier otra cosa que suceda pues son una maravilla dejen primero entonces les muestro qué es lo que vamos a hacer con el Arduino voy a quitar ahorita esta placa vamos a trabajar ahorita sobre perdón estoy enfermo sobre una placa modelo 7 esta la acabo de abrir es una Daimahoo todavía está viva aquí pueden ver bueno el conector el conector es el que vamos a utilizar es el conector 2 digo el conector 9 que es por donde se insertan las llaves en todas las placas de modelo 5, 6 y 7 que tenemos como esta acá les voy a mostrar aquí está el modelo 5, 6 esta es una placa tipo 7 las 3 y 4 son distintas porque no tienen ese conector y les voy a mostrar como queda pero las 7, 5 y 6 se hacen de esta manera entonces lo primero que voy a hacer es desoldar la pila para que se vaya muriendo en lo que nosotros vamos preparando el Arduino Nano listo listo quitamos nuestra pila y la placa está viva todavía por este capacitor este pequeño capacitor es el que nos mantiene la placa viva mientras se hace un cambio de pila normal pero lo que vamos a hacer en lugar de un cambio de pila normal es un Arduino Nano aquí ya tengo uno preparado lo único que tenemos que hacer es desoldar dos cables a los pines de poder que son estos ahorita se los voy a mostrar y otros 4 a los pines de datos que utilizan los mismos pines de datos que nuestra solución con el Arduino Uno acá les muestro el Arduino Uno que es el que usábamos bueno el que se usa para insertar las llaves stand alone con el shield con el menú y la pantallita pero como acá los pines 2, 3 11 y 12 son los que utilizamos porque están pegados en el shield bueno aquí se siguen usando por razones históricas no afecta nada el Arduino Nano lo vamos a dejar así pero las piezas que necesitamos son entonces unos cables DuPont acá tengo cables DuPont este macho a hembra aquí está macho y acá está hembra vamos a tomar cables este mira si estás afuera es lo malo de que sean para tones pero bueno para nuestra finalidad no importa voy a tomar 6 cables 1, 2 3 4 5 y 6 y los colores no importan por supuesto ustedes tienen que poner atención en que es lo que están haciendo ustedes son los que definen 2, 4, 6 separamos 6 cablecitos este y no tengo acá para volverlo a ajustar vamos por esta definición voy a agarrar que el amarillo sea tierra y el blanco sea poder nada más estoy diciendo eso arbitrariamente y lo único que vamos a hacer es entonces agarramos un Arduino Nano y ya tenemos uno afuera bueno aquí tenemos uno agarramos un Arduino Nano lo abrimos los conectores para las placas 3 y 4 si los vamos a usar algunos para estas para estas 7 no entonces bueno aquí tenemos el Arduino Nano como lo pueden ver acá abajo tiene su regulador su memoria acá está el Arduino un botón de reset y unos LEDs y este es el conector que vamos a utilizar para programarlo es un mini USB como pueden ver aunque tengan un cable en mini USB van a poder programarlo eso si es necesario y lo único que vamos a hacer es poner estos estos conectores el 1 al 6 recuerden el 1 va a ser nuestro poder el 6 es nuestra tierra y estos 4 son los que transforman van a transportar los datos realmente vamos a meter vamos a separar primero 1 y 6 que son tierra y este y poder aquí vamos a hacer un pequeño zoom a ver si se alcanza a ver digo no no tal vez no tan claro ahí está más o menos tenemos aquí los pines de datos y acá tenemos los pines de poder que los pines de poder son estos más 5 volts ground y voltaje in hay un punto en la fax recomendamos que utilicen más 5 volts y tierra y siempre que ustedes tengan seguro en su fuente de poder que están dando 5 volts reales que están confirmando con su en su multímetro este siempre va a funcionar muy bien ¿no? si por alguna razón su fuente de poder paría da más voltaje ustedes lo tienen ajustado para cualquier cosa si se pasa de 5 volts el Arduino no va a funcionar bien no se va a dañar así a la primera pero no va a funcionar bien se va a estar reboteando etc entonces métalo por Bain si este es su caso ¿ok? es un detalle mínimo pero este por Bain va sobre el regulador que está acá y por más 5 volts es después del regulador ¿no? si ustedes están seguros entonces por 5 volts si no están seguros del voltaje métanlo por Bain pero siempre deberían estar seguros siempre deberían tener su multímetro y siempre revisar cuando cambien una placa y saber cuál es el voltaje que tienen en su fuente de poder entonces lo único que hacemos es meter los cables de poder y de tierra que decidimos a nuestra placa ¿no? a los dos pines de voltaje y de y de poder yo lo voy a meter ahorita a Bain ahí está y para facilitarme las cosas lo único que hago es que con las pinzas de acá los doblo para que no se salgan de su lugar ¿sí? y ahorita los soldamos y los otros pines que tenemos acá recuerden como decidimos decidimos que el 1 sea el negro entonces 1 y 2 bueno 2 y 3 perdón el 1 es el blanco 2 y 3 4 y 5 2 y 3 los vamos a meter en sus pines correspondientes 2 y 3 aquí vamos a enfocar para que lo vean D2 y D3 y los otros dos van a ser D11 y D12 acá están 11 y 12 y 2 y 3 entonces metemos los pines 2 y 3 aquí 2 y 3 entonces metí primero el 3 y luego el 2 ahí está asegúrense de donde está los voy a hablar para que no se salgan y ahorita los soldemos listo y voy a meter entonces los que siguen que son 4 y 5 los voy a meter a 11 y 12 ok tenemos 12 y 11 se aseguran de que sea correcto es correcto doblamos pines y bueno ya nada más resta soldar y cortar los excedentes entonces tomo aquí algo que me sirva para nada más detener el ordeno mientras soldo ahí está listo lo sumamos por acá y prendo ventilador recuerda no aspirar nunca los vapores de lo que están soldando tienen este el que este el ventilador o lo que aspira para que eviten eso es ideal entonces bueno vamos a soldar esos sueldo acá perdón si no estoy soldando muy bien pero ando este ahorita no puedo usar mis lentes entonces que es una de las razones por las cuales me había atrasado mucho en usar este en hacer este video porque no puedo este hacer hacer muchas cosas todavía ya está y dejen sueldo entonces los otros pines que son estos otros de las líneas de datos digo esto es mucho sino más sencillo de lo que estoy haciendo nada más estoy tardándome y estoy haciendo las cosas así porque además de que estoy hablando no veo bien ahí está y vamos acá a estos otros pines ahí está que son los de poder listo ahorita verifico que están bien estas esta soldadura bien dentro de lo que puedo hacer ahorita perfecto y bueno pues nada más corten su excedente déjenme limpio aquí porque tienen todavía más excedente con las pinzas de corte siempre acuérdense de o cierran los ojos o tienen sus sus este gogles de protección ¿no? cuidan sus ojos acá listo ya tenemos los 6 pines soldados entonces solo resta ahora programar las llaves lo primero que tienen que hacer es entrar a este sitio en github que es donde está el código lo bajan como un zip aquí le dan click y lo van a bajar como un zip yo ya lo bajé y lo tengo aquí en este folder le dan doble click ya que instalan el software de arduino si no han hecho nada de eso en mi otro video donde en el original de hace 2 años les muestro como hacer todo este proceso ahí está el link pero bueno ya que lo tienen nada más le dan doble click al sketch que es este hino les va a crear un folder y lo va a meter así como está ahorita aquí ya que lo tengan abierto se van a al archivo y bueno este tiene un archivo keys ahí junto que acabo de abrir y en el archivo keys vienen todas las llaves ¿no? con este el corchete y el nombre del juego y acá en su sketch arduino aquí viene la llave esta es la parte que van a sustituir ¿no? ahorita ya tiene ahí este Daimahoo listo ya la había seleccionado pero lo único que hacen es buscan aquí Daimahoo y ahí está yo sé que es la versión americana si no saben que versión es su juego tienen que hacer un dump de la de la rom o tienen que ver al bootear antes de matarlo cuál es el código que les sale si este si quieren buscar los códigos todos los códigos están en progeto emac pueden meterse a este sitio y en fast search ahí por ejemplo escojo Daimahoo ¿no? me aparece aquí Daimahoo USA esta es la versión y ahí viene este el nombre de la imagen ¿no? Daimahoo o U ¿no? bueno Daimahoo U ahí está esa es la que estoy usando entonces conectan el arduino a la computadora con su cable mini USB ya que lo tienen conectado el software que trae el arduino por defecto va a estar nada más parpadeando como este es nuevo esa es la forma de demostrarlo y aprieta nada más bueno antes lo configuran en tools meten el tipo de arduino es un arduino nano lo seleccionan aquí de la lista y el puerto en este caso es COM6 donde está conectado les van a aparecer aquí lista de puertos y escogen el puerto con el que esté conectado su arduino generalmente se les va a aparecer le dan la flechita y aquí abajo les está mostrando el estatus de la programación ok lo está compilando y al terminar de compilar lo va a subir ahí está y lo está subiendo y ya dijo que lo terminó de subir este yo modifique el software ya está ahí en en kit con la versión modificada que flashea primero una vez el foco rojo cuando butea y flashea una segunda vez cuando ya programa entonces ahí ya van a saber que ya tiene la versión nueva del colegio vamos entonces a bien el proceso ahora va a ser realmente bastante sencillo aquí tenemos la placa tenemos el arduino tenemos los conectores upont y déjenles muestro aquí está el conector ahí está foco entonces en que quedamos cual era nuestro cable de poder nuestro cable de poder es el blanco y nuestro cable de tierra es el amarillo ok ahí dice en el arduino lo que soldamos lo pueden ver entonces lo que voy a hacer es poner el blanco que es el 1 al pin 1 y el amarillo que es el 6 al pin 6 donde dice eso en nuestra placa lo dice ahí miren ahí tenemos el conector 9 aquí dice pin 1 y aquí dice pin 6 ok entonces ya conociendo eso saben que el pin 1 va de este lado con el blanco aquí no nos lo meten y luego el 2 es el negro el 3 el café yo ya no me estoy preocupando por colores porque este pues es evidente si tienen cuidado cuáles son los que están usando y además no quiero desperdiciar cablecitos no puedo ir aprovechándolos y aquí tenemos entonces ya el 6 conectan todos y verifican ¿no? ahí está 1 2 3 4 5 y 6 todo debe de de este de funcionar ya entonces lo único que vamos a hacer es rearmarlo y probarlo entonces tomo ahorita las piezas de la plata aquí está el ideal es que esto pues no quede bailando lo pongan ahorita nada más por fines prácticos voy a utilizar un pedacito de cinta de aislar si tienen cinta de doble cara es ideal para pegarlo más más estético ¿no? y que quede más tiempo porque también aquí con todo el polvo con todas las cosas pues no va a pegar de la misma manera ¿no? yo este ahorita nada más lo estoy pasando así en lo que consigo cinta de doble cara no toquen el botón de reset si ponen sobre el botón de reset se va a estar reseteando siempre sobre uno ahí está entonces ahorita nada más lo voy a asobrar ¿no? ya está ensamblada la ensamble fuera de cámara para no bueno lo edité para que no se viera porque si no es muy aburrido estoy poniéndole nada más sus sepulitos ahí está ya con el ordeno humano la voy a conectar a la Supergon y les voy a mostrar la captura bien ya está conectada a la Supergon voy a botear ahorita este nada más estoy capturando sin nada pero les quiero mostrar algo botea se mata y se vuelve a insertar la llave ahí está ¿vieron? por eso se ve esa pantalla de café voy a apagarla de nuevo la vuelvo a prender esa pantalla que vieron esa naranja y luego se va negro y luego naranja volvió a insertar la llave y ahí está de nuevo funcionando entonces bueno ahí tienen déjenles muestro entonces cómo se hace esto en una placa modelo 4 nada más de manera rápida bien aquí tenemos una placa este Titans and Dragons Tower of Doom ¿no? que es este pues de las primeras que hubo y por eso este es modelo 3 aquí la pueden ver este y aquí está con cinta de aislar nuevamente no tengo cinta doble cara nada más es para para cubrirla está pegada con también cinta de aislar pero lo que quiero que vean es cómo está puesto y realmente está puesto yo no lo soldé lo que hice fue soldar estos mismos conectores que trae el ordeno nano soldé uno al punto al polo negativo de la batería y uno más les muestro acá si se ve ahí hay luz ahí está a este punto positivo que es este donde están los 3 diodos al diodo de esta arriba el que va más pegado hacia el borde o sea de este lado ahí está también uno de esos puntos ¿no? entonces lo único que hice fue soldar un pin de estos y un pin de estos ahí y acá soldar 4 pines sobrepuestos de esta manera sobre el lugar nada más fíjense bien en el código fuente viene el diagrama de qué pin va a qué pin en realidad el 32 es este que está a este lado y van 2, 11, 3, 12 del arduino ok 2, 11, 3, 12 y es importante si por alguna razón no les está funcionando metan en el pin 3 una resistencia de 75 ohms así entre el arduino y el pin en este caso este punto de cinta es la que ven aquí es la resistencia yo la necesité en esta placa eso sería todo fuera de eso es bastante sencillo entonces solo tendrían que poner en lugar de soldar directo aquí soldar una resistencia de 75 ohms desde el pin 3 y ahí la resistencia de 75 ohms soldar el cable eso sería una muy buena solución para no hacerlo aquí en el cableado y esto se puede quitar como pueden ver ok todo se puede quitar yo nada más le quise poner allí déjenle hago zoom para que lo vean le quise poner allí el este el conector para no soldar directo ustedes pueden soldar directo es lo de menos y acuérdense nada más que va 2 este 11 3 este 12 o sea va data clock setup setup ya están ya puestos de nuevo ok eso es toda la diferencia que hay contra las placas 3 y 4 como pueden ver en la placa 3 y 4 no hay este déjame apuntar de aquí no hay conector no es distinto entonces por eso este este cambio y bueno pues voy a botarles el juego para que vean que está pasando exactamente lo mismo es evidente porque no tiene batería no ahorita lo pongo en su en su case lo cierro adelanto un poquito y les mostro ya está aquí armado pero antes de de hacer recuerden por favor entren a los foros de ArcadeCMX la intención de tener un foro no es controlar información la intención de tener un foro es que podamos compartirlo todos de manera pública ahí pueden tener la persona que quieran pueden solo leer no tienen que cooperar pero la intención es que entre toda la comunidad generamos un acervo de información el cual compartamos se puede indexar y buscar en Google entonces no necesitan tener una cuenta de Facebook o estar perteneciendo a un clan o un grupo específico que los puede aceptar o no para compartir información aquí la información es libre el wiki es público y bueno la intención es que tengamos algo que podamos consultar entre todos y hacer crecer entre todos ¿sale? bueno nos estamos viendo ahí arcades.mx ahí está todo el foro el wiki y toda la más información voy a botar esta plana para que la vean bien aquí les voy a mostrar entonces voy a este primero bootearla ahí está ya inserto las llaves entonces dejen la apago de nuevo rápido y la prendo ahí pueden ver el flashazo y ahí la vuelvo a insertar y ahí tenemos el juego funcionando listo ya no estoy capturando audio pero ahí pueden ver el juego quien más como vamos a escoger alguien distinto nada más estoy probando ahí tienen listo funcionando todo bien listo bueno nos estamos viendo gracias 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 por ver el video.